Aquí tenemos a una usurpadora que tiene otro canal de YouTube que dice que ella hizo las carnitas Pero no le crea porque esta señorita solamente viene a mentir Esta señorita viene a mentir diciendo que ella las hizo pero no, son mis carnitas Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar quiero compartirles algo Les platico que a mi me gusta hacer muchas cosas diferentes Ese video de YouTube es una cosa que me gusta mucho Toco la batería también y eso es algo que me fascina, lo hago desde muy pequeño Y extraño mucho tocar en vivo para gente, ya tiene algún tiempo que no lo hago Y en algún momento les voy a platicar porque dejé un poquito de lado esta parte de mi de ser músico Pero bueno eso será en otro video Otra cosa que me encanta hacer es cocinar Y hoy nos despertamos con ganas de hacer carnitas Entonces las vamos a preparar y creo que si nos van a quedar super perrones Entonces quédense conmigo a ver este video, les voy a compartir la receta, lo que necesitan Y pues la forma de prepararnos Así es que quédense conmigo, adelante con el video Amigos pues así es ya estamos aquí Les voy a mostrar lo que vamos a necesitar para poder preparar nuestras carnitas Pues vamos a necesitar carne de cerdo lógicamente, yo solamente compro pura carne maciza No me gusta menudencia, no me gusta nada que tenga pellejo ni pegado el hueso porque no lo puedo comer Entonces a mi me gusta la pura carne magra, lo más pura que se pueda Es carne de cerdo es cierto, pero bueno pues hace eso hay que cuidar A quien le guste el pellejo, la grasa, lo que sea, bueno pues compre sus piezas necesarias Cada quien es libre de prepararlo como quiera Bueno, vamos a necesitar la carne Recuerden que son las piezas que ustedes quieren y se les antojan Hojas de laurel, una hoja de aguacate Vamos a necesitar ajo, pimienta negra molida, ajo en polvo, sal la necesaria Pimienta negra entera, leche evaporada, jugo de naranja, en este caso medio litro y manteca Eso es todo lo que vamos a necesitar, entonces vamos a ponernos manos a la obra, va Lo primero que vamos a hacer es poner la manteca de cerdo a deshacer Y a poder meter ya la carne a freír Bueno, ahora mientras se está deshaciendo la manteca en la olla vamos a salar nuestra carne Le vamos a poner de una vez un poco de pimienta negra Y un toque de ajo en polvo Y la llevamos a la olla Una vez que ya está deshecha la manteca y tenemos la carne Vamos a empezar a colocarla con mucho cuidado Podemos usar pinzas, pero ahorita vamos a escupar una cuchara Ponemos con cuidado toda la carne Le bajamos a la lumbre Ya que está toda la carne en la olla La vamos a dejar tantito así para que se alcance a freír Después ya le añadimos todo lo demás Según es que de mover su carne constantemente porque la parte de abajo siempre tiende a pegarse Entonces hágalo con mucho cuidado de no quemarse Ok, ahora después de unos minutos de que ya sellamos la carne Vamos a empezar a poner el jugo de naranja La leche clavel Le vamos a poner pimienta negra entera Las hojas de laurel Y una hoja de aguacate También es momento de echar los ajos Muchos los echan con cáscara, pero pues yo la voy a echar así pelados Ahora que está así le subimos el fuego hasta que empiece a hervir Lo vamos a bajar después y le tapamos Para que termine de coserse Amigos, después de una hora y cuarto de estar cosiendo las carnitas ya están Ya las vamos a sacar del cazo Bueno, en este caso de la olla Y ya las vamos a partir para empezar a servirlas Quedaron súper buenas Y bien amigos, pues ya las carnitas ya están Vamos a picarlas para que vean cómo se ven Ya les platicaré cómo saben Miren Delicioso Y bueno pues hemos terminado Ya por fin están las carnitas Les acabo de mostrar en este momento cómo quedaron Ahí me gustan así No me gustan doradas Hay algunos que les gustan caramelizadas Porque le echan coca Aclaro, yo le puse un chorrito de coca al final Pero ya nada es para que haga otro tipo de sabor Sin que caramelicen Entonces bueno, pues esta es una receta muy fácil La verdad es que la preparación nos toma 20-25 minutos nada más Lo tardado es la cocción Entre 45 minutos y una hora y media Dependiendo en dónde la hagas Si es olla express Si es olla, si es cazo Es lo único que tarda Pero bueno Pues ya están las carnitas Ahora vamos a servir A disfrutar Y a comer Aquí tenemos a una usurpadora Que tiene otro canal de YouTube Que dice que ella hizo las carnitas Pero no le crean Porque esta señorita solamente viene a mentir Esta señorita viene a mentir Diciendo que ella las hizo Pero no Son mis carnitas Yo las hice No le crean a esta señorita Porque yo No se paró para nada en la cocina Solamente vino a grabar Que ya lo había hecho la señorita Y no lo hizo Solamente vino a grabar Como si ella lo hubiera hecho Pero bueno Les voy a compartir De todos modos su canal de YouTube Está el link aquí abajo Para que lo vean Y ustedes valonen exactamente Si la señorita está haciendo las cosas O se está robando las ideas De los demás Porque nada más falta Que ella también Haga electricidad Y ponga contactos En su casa ¿No? Entonces O falta que se haya metido A trabajar a un negocio En una plaza Y se lo hayan cerrado Y también va a decir eso Entonces bueno Que cuídense mucho Por aquí les comparto los canales Nos vemos Hasta luego A comer Prá ¡Suscríbete al canal!